Este es el, creo que el primer asalto para esta gran batalla mañana, que mira toda la gente que está aquí. No, el primer asalto no, más de la mitad de la pelea, ya la ganamos. Ya la ganamos, ¿cómo te...? Ya, me siento bien, me siento bien, gracias a Dios, me siento excelente, era lo que esperábamos, estar por debajo de mi categoría. Hasta mañana amanecí en 52.500, comí tranquila, relajada, estoy en 53 kilos, no esperaba menos, hemos tenido una buena preparación, una buena concentración, hemos tenido un buen entrenamiento, estamos excelentes, gracias a Dios. Sus palabras no me intimidan, su mirada no me intimida, porque es que estoy concentrada. Lo que quiera hablar, que lo hable, no me importa, no me importa ella en realidad, yo vengo a pelear, a subirme al ring. La primera vez que estuviste más de frente ya, hasta sin ropa, más pegada a Dayana Cordero, ¿qué sentiste? Un poquito más bajita que tú. No, 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 eso no me da ventaja para nada, ella pelea, yo peleo, las dos somos peleadoras, las dos montamos el ring, ella no se va a dejar ganar, yo tampoco me voy a dejar ganar, pero ahí vamos, ahí vamos, vamos a hacer una buena pelea, es lo único que le pido que pelee limpio, más nada. ¿Qué vas a comer ahora? ¿Qué voy a comer? comida. ¿Qué anhelas ahora mismo? No, nunca he dejado de comer, nunca he pasado, algo rico, por supuesto, algo rico. ¿Una banda dejo país? Más o menos. Muchas gracias. Gracias. Un saludo a toda la gente de Boxa Colombia y no se pierdan este gran evento que viene con buenas sorpresas. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao.